Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en... Ah no, no, no estamos en Rainbow Siege Estamos en una copia muy, muy, muy copia y china De Rainbow Siege y en este caso para móvil El nombre que veis por ahí abajo a la izquierda es Game is Now Ese es el, bueno, el creador de este vídeo o eso parece Así que, bueno, tendréis abajo en el canal su descripción No sé, en fin, si veis que digo demasiadas tonterías por minuto Más de lo habitual es que hoy no he dormido nada, ¿vale? O sea, he dormido... Se supone que eso es un dron, ¿sabes? ¿What the fuck es esto? Le he dicho, no he dormido nada, he dormido unas 2 horas, 3 horas Me he despertado a las 5 de la mañana, tenía unas agujetas flipantes Así que si me veis una cara de mierda, bueno, más cara de mierda de lo habitual Pues es por eso, ¿vale? Vais a ver que, bueno, este juego lo vi hace un par de semanas largas Y dije, hosti, me lo tengo que descargar, ¿qué pasa? Que es un tremendo coñazo descargarse este juego, ¿vale? Pero si voy a pedir en este caso, bueno, en este caso vamos a ver un gameplay Y si veo que tiene bastante apoyo este vídeo, por lo menos de, yo que sé, de 5.000 likes ¿Vale? Me lo descargo ¿Y por qué digo que es bastante coñazo descargárselo? Porque está en completo chino, ¿vale? Como vosotros comprenderéis Ese español de milagro, inglés, malamente imagínate el chino ¿Vale? O sea, impresionante Por cierto, ya te viven las copiadas, ¿vale? Que hay con respecto a Rainbow Sixx a nivel oficial O sea Mirad los refuerzos O sea, tengo que decir que los refuerzos están muy guapos como se ponen, ¿eh? O sea, que no es una barricada como en Rainbow Sixx que se la sacas de la tarada No, 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 tienes un aparato que en ese momento te tapia todo con barricada La verdad es que mola bastante Mirad cómo mola tú Está muy guapo, ¿eh? Pero está, os lo digo Para ser de móvil y chino Está, y creo que es gratis también, ¿vale? Está súper, súper detallado ¿Vale? Sí que es cierto que el sonido es un poco mierdoser ¿Vale? Me he engañado Si el sonido es p*** caca La verdad, no voy a mentiros Pero está bastante guay La verdad Es que es una flash, un humo Tengo que decir que no he visto entero, ¿vale? He visto, bueno, sabía de este juego desde hace Lo he dicho un par de semanas y tal Pero me era imposible La verdad, me era imposible descargarlo porque estaba en chino Pero bueno, si veo que hay muchísimo apoyo Como he dicho, unos 5.000 likes Pues... Madre mía Pues no sé, me lo intento descargar Me lo intento no Si llegamos a 5.000 likes, lo descargo Tengo que decir que está guapo, ¿eh? O sea, parece coñe, pero está guapo O sea, vamos a disfrutar un poco del gameplay, pero Que he dicho que es una versión muy, 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 muy Muy copia y china de Rainbow Six, pero canalita Eso digo yo, very nice Ojo, piojo Veis arriba los iconitos, ¿vale? Esos iconos no es que estén mal hechos Porque realmente no están mal hechos Pero son del estilo de los fanart que suelemos traer al canal, ¿vale? Toma Toma, toma, pumba Has muerto, compañero, has muerto Incluso si os fijáis arriba a la izquierda Cuando mata a alguien La Fizz Es que es una copia O sea, es una copia De Rainbow Six, ¿vale? Bueno, aquí tenemos que ver Como nos están con el móvil, ¿vale? Por eso Esas potateadas, ¿vale? Porque, bueno, en fin Están con el móvil Fíjate, es que es una copia Es una copia brata ¿Vale? Mira, por aquí abajo a la derecha Los operadores No sé qué es esto Ah, los operadores Qué raro Mira, mira Hostia, era... A ver, dame un seguito ¿Ese era la roca? Este de aquí se parece a la roca Mira, mira La roca, tú Este se parece mucho a la roca Tengo que decir que las cartitas están guapas O sea, esto Eso está... Canelita, ¿esto qué es? No sé qué es esto ¿Ususia? ¿Ususia? No sé qué es eso, la verdad Vamos, veis arriba el tema de los iconos No sé Se supone que el que hemos cogido ahora Es un capitão La verdad, por esa vallesta No sé, en verdad Te digo, tiene muy buena pinta, ¿vale? El juego se llama Creo que F2 o algo así Pero vamos Que no vais a poder descargarlo O al menos No sin tardar media hora En descargarlo en los juegos ¿Vale? Porque lo he dicho Tienes que seguir tutoriales Un montón de cosas Es que por eso yo Fijaros, o sea Yo soy el primero que quiere jugar ¿Vale? Para proveer de problemas y tal Pero eso voy a tardar media hora Intentando ver qué es lo que estoy haciendo Qué estoy descargando Porque en verdad está todo en... En chino, como lo estáis viendo ¿Vale? Y para descargarlo Más de lo mismo No, aquí El... ¡Ay, Dios mío! El humor del que graba tú ¡Es culo! ¿Veis arriba a la izquierda? ¡Uy! Eso se entiende un killing ¿Veis? Se pone incluso... Es que la arma es la misma, tío La MP5 de toda la vida Eso sí El sonido, como ya he dicho Es un poco de culo ¿Vale? Por eso habréis... Bueno, lo tendréis un poquitín más bajo Porque es... Es metal O sea, es como en lata ¿Vale? Es un sonido enlatado Pero que flipas ¡Mira el escudo! ¡Qué guapo! ¿Sabéis que esos escudos existen? O sea, esos escudos existen en la realidad ¿Vale? Los de Rainbow Six Siege No ¿Vale? O no del todo Pero esos Que son como una lámina Que se despliega Eso sí que existe Joder Pues es lo que os dije O sea, se ve bastante realista La verdad Para ser de móvil Para ser una copia barata Y para ser... Tío ¿Qué empresa habrá hecho esto? ¿Vale? Esto habrá hecho por un par de chavales O chavales En plan, un par de coleguinas En su garaje, ¿sabes? En plan... Iguala Mirad, arriba a la derecha Mirad, a ver si puedo quitar mi cámara Arriba a la derecha Mirad el tema de... Ay, bueno Justo se ha puesto No preocuparse Hola Sigo para aquí de fondo ¿Vale? A ver si quita la cámara Madre mía ¿Cómo lo está poniendo? ¿Cómo lo está poniendo? Ese sería el dock Vale, pues no aparece La verdad No aparece El señor El sonido es... Vamos, yo sí juego ¿Vale? Que depende todo de vosotros Voy a quitarle el sonido Porque vaya trita Bueno, no puede quitárselo Bueno, es que se escucha la lata Que flipas, tú También siento que el tema del sonido Es algo más complicado de hacer La verdad Porque tienen que recrear todo Y hacer... No sé Yo no sé cómo funciona el tema del sonido Pero... Miradlo Hasta luego, amigos Hasta luego Mira lo que... Ah, pues no Ah, mira Sí, la última bajita What the fuck? La verdad es que el juego tiene pinta de ser... Muy divertido, eh En este caso Lo he dicho Es un Rainbow Six para móvil What the fuck? Sé que siempre se le escapan las mejores Irías a Ubisoft Madre mía ¿Por qué no un Rainbow Six para móvil? Bueno Todos sabemos un poquito por qué ¡Hola, qué guapada, tú! Joder, siempre llego tarde Mira qué guapo el Smoke Qué pasada Mira, es que son los mismos O sea, literalmente han cogido Este es Capcom Pero fijísimo O sea, este creo que es Capcom Vamos a ver ahora qué utilidad pone Pero diría que es Capcom Eh, 100% Este diría que es un Mute Es Smoke Este es un Lesion Y este es un Dog o Rook Puede ser, ¿vale? Por el tema, no sé Se le ve el francés Por el tema del casco anti-sturbia y tal Hostia, está guapísimo Está muy guapo, eh Está muy guapo, tío O sea, que esto para haberlo hecho, tío Que esto no es un triple A Como podría ser los Rainbow Six actual, ¿vale? En plan que esto es una copia Y china Y muy barata, coño Que es gratis What the fuck? Madre mía ¿Veis los refuerzos? Qué guapo como se pone Sí que siento que, a ver Gráficamente el juego es un poco Tío, que es para móvil, ¿vale? Y para móvil malo Según veo Pero, hostia Y mirad qué guapo No me había fijado en eso O sea, cada vez que quitas una plancha Un chaleco Desaparece un chaleco de ahí, ¿sabes? Qué guapo Tío, tiene detalles muy guapos, eh Mirad, ¿ves? Es el smoke ¿Este quién era? Mirad qué guapo Como pone las barricadas, tío Ah, pero no ha puesto ¿Cómo suena, tú? Todo el sonido enlatado ¡Hostia! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pipa, pipa, pipa, pipa! Qué guapo el escudo, tío ¡Oh, cómo suena a metal! Mira cómo tira ¡Venga, tira ahí, tira ahí a tope! ¡Hasta luego, amigo! ¡Ay, hasta luego! ¡Ay! Pues nada, no hemos sabido Qué hacía este personaje O este era el que ponía las planchas No me doy cuenta ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! Qué guapo Que más suena cuando lo hagas pegar el escudo, eh Y mirad, se le quedan todos los tiros marcados ahí Un poco falsillo, pero ¡Hostia, tú, una peronenta! La MP5 No es capaz de salir del baño ¡Toma! Canalita Eso sí, según estoy viendo Aunque maten con una P90 Siempre va a salir Siempre va a salir Siempre va a salir arriba Un MP5 ¿Vale? Mira, otra vez tenemos aquí a la roca ¿Cómo se llama el de la roca? No me acuerdo Del walk Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba No me acuerdo, ¿verdad? Y además lo sigo, lo sigo en Instagram, tío Por eso, sigo en Instagram, en Twitter Y todas esas redes sociales, ¿vale? Que tanto me gustan Twitch, etc, etc Y un buen SRC Y una suscripción Más de lo mismo Gracias, compañeros Lo he dicho Lo he descubierto hace un par de semanitas Y justo hice el vídeo Porque eso me pasó El enlace de otro vídeo ¿Vale? Por... Por WhatsApp Bueno, por WhatsApp no En un... Bueno, en un canal que tenemos de Discord De ideas y tal Día, hostia, venga, tío Por el final voy a hacer el vídeo Porque le había pensado hacerlo jugando Pero es que me puse a intentar descargarlo Y pensé que mi móvil iba a morir Y tú De tantos vídeos que se le iban a meter Y dije, mejor no Pero bueno, si llegamos a ese reto De 5.000 likes ¿Veis a lo que me refiero? Arriba izquierda siempre aparece Si es que no puede ser perfecto, compañeros Siempre aparece un MP5 Como si hubiera matado a alguien Fijaros cómo está el tema De los botones para ladearse O sea, obviamente en la pantalla ¿Vale? Vemos por aquí abajo izquierda el joystick Para ir moviéndose Y ahora cuando salga Y tiene 3 ¿Eso qué significa? 3 disparos O sea, todos los drones disparan Es que ¿Veis encima del joystick? Es decir, justo aquí Aparece una bala Bueno, aparece Sí, una bala y Y el número de 3 Solo quedan 3 tíos ¿Qué ha pasado? Equipo atacante ¿Qué ha pasado, amigo? ¿Puede ser los cargadores que tenga? Nah, que va, que va Tiene una SCAR Tiene 31 balas Y tiene 210 en cargadores ¿Vale? Esos son unos 6 cargadores O unos 7 7 cargadores en total tiene Entonces eso de 3 No sé qué significa ¡Hostia, amigo! Hermano, cuidado, cuidado Ahí está, granada Perfecto Has matado Ahí está, la hormiga de De ant ¿Dónde estás, compañero? ¡Ay, Dios mío! Bueno, el mapa es el de canal ¿Vale? Me acabo de fijar Y creo que sí Es el mapa de canal El antiguo Pero obviamente no es O sea, tiene una pequeña pistilla ¿Hola? Y eso qué guapo, ¿no? ¿Ha sacado un gancho? ¿What the fuck? Este juego no dejará de sorprenderme Tío Que este ¿Y esa vida? Ah, que ese es uno Que ha salido fuera de la calle Tú Con todo su papo gordo Míralo Ahí ponen perfecto chino ¡Dale, dale! No, está muerto ya A ver, sí que siento Que te ponga la calavera ahí Es un poco castaño, ¿eh? Vamos, bro Venga, vamos, bro No tenemos aquí todo el día Vamos a ver ¿No puedes pasar por la derecha? ¿Cómo se ha roto, tú? Hostia, ¿en verdad? Aquí el tema del sonido Ah, que esto es asegurado la zona Madre mía Hostias El rata de turno Ahí está Granada Has cubierto Recargas La rata, tú ¿Cómo estaba ahí en plan de...? ¡Hola! ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía! El clutch Clutch or kick Clutch or kick, bro Ah, que queda otro más Espérate eso, carga ¡Ah! ¡Ah, se han ganado! ¡Qué fuerte, tú! A ver, pero escucha Está guapo, ¿eh? Y además toda la sangre que sale Y eso me mola, tío Que disparas a un enemigo Y salga ahí ¡Toma! ¡Zufre, perro! ¡Cómo mola, tío! Lo he dicho Hasta que te cagas, ¿eh? ¡Han ganado los chinos! Han ganado... Bueno, los chinos No sé qué pone, la verdad Pone un perfecto... Fíjate, sé que es una copia No me va a ser Que es exactamente igual, tío ¡Mira la roca, hola! ¡La roca tope! ¡Guapo, guapo! Madre mía Está guapísimo, ¿eh? Algona Niagara Pone por aquí arriba Lo único que hay Más o menos Leíble Pues bueno, que te cagas Ha ganado el equipo rojo Y en fin, chavales Lo he dicho Vamos a ir quedando por aquí Este videíto Espero que os haya encantado Este pequeño descubrimiento Yo estoy flipando Igual que vosotros Sinceramente Y nada Si queréis que juguemos Y lo traigamos al canal Con un gran gameplay Por el caramelo Rusiando a tope en móvil Pues ya sabéis Un reto de 5.000 likes Para Para no descargue Sí, sé que es un reto Bastante complicado Porque O sea, son 5.000 likes Pero os creo que merece la pena Y además Hostias Que es que No tengo ni idea de chino Y hay que Tendré que usar el traductor De Google Google La leirá fotito Creo que se llama links O algo así Es fichavales Un placer Ah, pues sí Este era el capan Que yo decía No me había fijado Las trampitas que había puesto Lo he dicho Un placer Un buen SDC Un reto de 5.000 likes Para un gameplay Jugando a esto Que oye No tiene nada No tiene mala pinta realmente Así nada Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Que crack ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!